¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí la Blanqui Desde el ordenador pa'l mundo Bueno, vamos a empezar con Otro pequeño directo De la finca, ¿vale? Esto, pues ya sabéis que Estamos aquí con esta familia Ganándonos la vida Entonces ¿Cómo habíamos quedado? Yo estaba bastante contenta ¿Por qué? Estaba yo contenta porque me acuerdo que me fui con buen sabor de boca Manu ¿Qué te cuentas? Espera ¿Habíamos comprado Pepita? ¿Pepita? ¿Nos llama igual la gallina A la otra? Hola, ah, Paquita Vale Eustaquio El pollito recién nacido Chip, chip La llama ¿Qué más? ¿Cómo están? Por aquí las plantas Vamos a ver si necesitan ser regadas Poner nombre Little Simpsie Pues Blanqui Blanqui Cow Así lo voy a llamar ¿Estas qué tal? Estas yo las veo un poco pochas, ¿no? No sé Yo las veo Como pobres Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Voy a cosechar las setas Manu, venga Son las siete de la mañana Y usted no trabaja Así que hoy tienes todo el día Luego búscame unas ranas Me buscas unas ranicas Y nos vamos de ruteo con la llama Tú vas a limpiar Esquilar Desahogarte Es que no me gusta la decoración, eh Que mal lo lleva Vamos a colmarla de amor Porque está Dice que La felicidad la tiene normal La hambre está llena Atención aceptable Ya No la tenemos como que Muy, muy, muy Atendida Vamos a acariciarla Con entusiasmo ¿Qué tal? ¿No hemos conseguido ranas? O sí Sí, mira Parece que una Hemos conseguido Pues lo vendemos Lo que hayamos conseguido ¿Esto lo puedo dejar aquí? Y así se lo meto a la hermana En el inventario Querida Te voy a meter Esto Epa Aquí Venga Ahí mismo Tenemos unas cuantas cosas En el inventario Y el mapa este va en serio O sea, este mapa Colocar en el inventario Es que no Tampoco O sea Lo voy a vender Porque no se puede hacer Con ese mapa Nada muy especial ¿Vale? ¿Y esto qué es? Es que no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Bueno, da igual Espero que no fuera importante ¡Ja! A ver Esta persona Vamos a ver Cómo estás Cielo Conforme Contenta De felicidad Pero no nos llevamos No tenemos una relación Enseñarle un paso de baile A ver si quiere bailar Igual no, eh ¡Uy! Mira la otra ¡Mírala! Qué contenta está la llama ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya está asustado Ya se ha asustado Con el paso de baile Pues ala Pa' casa Déjate Déjate Oye Otro día Nefasto ¿Y esto? ¿Tienen pienso? Vamos a Esparcir pienso Ah, pues mira Aprovechando que Manu está aquí Bueno Pienso también tienen Así que nosotros Vamos a repartir el pienso Por aquí Y Y Creo que Intentaré hacer algo Por el pueblo Para conseguir dinero Venga a comer Vamos Pollitos Ala Pues nos vamos a ir al pueblo Madre mía Nos vamos a desplazar Eh Para conseguir dinero Tenemos mil Mil Cien simoleones Todos lo teníamos Qué barbaridad Qué barbaridad Se me hace un montón Pues hay que Intentar conseguir Eh Más relaciones Con los conejos Y demás Porque Porque al final Eh Queremos ser Unas grandes Campesinas Ahí va Ahí va Que me asusto Y hay que trabar Amistad con una gallina Vaca O llama Y colocar una casa Para conejos ¿Vale? Por lo tanto Vamos a ver si Esto ya Vamos a ir a pescar Un poco Hola Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estás corazón? A ver Vamos a ir a pescar Un poco Ana Que hace un día De perros Pero bueno Mientras no se me asuste Y pesque un poquillo Para ganar algo de dinero Porque vamos bien Pero en cuanto Venga las facturas Vamos a estar pelados Entonces lo que no quiero Es Apurar ¿Vale? Así que vamos a ver Si podemos conseguir Mira Un poquillo aquí De siete Venga hombre Lo sabes hacer mejor Querida Lo sabes hacer mejor Cuidado no me cae Con un rayo Totalmente Totalmente Si me cae un rayo Me apaña Mira Mira Ya deja de llover Pero estos no valen nada ¿Eh? Corazón Vete pescando Cosas más valiosas Porque si no Ya me dirás tú ¿Qué hacemos? Ya me dirás Ahí va la Toma Un atuncete Venga Dame más Dame más A ver Pescar Es un Es una Muy buena actividad Claro que sí Dale Otro Buah Vamos que nos forramos Ala Toma Venga Campeona Tú puedes ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos bien Decente Aguantamos un poco Es que ya veréis Qué gracia Cuando vengan las facturas Madre mía Van a ser 1400 Tranquilamente Las facturas Y con el Establo Y demás Igual hasta Aumentan Pero Una vez Conseguido El objetivo Pues A ver A ver Qué ha pasado Que hemos aumentado Al nivel 7 Que se note Rubia Pesca Y una ballena Un ballena Una Ahí va Lo que cuesta esto Un cubo del futuro Venga Hasta luego Bueno igual lo usamos Para Me ha caído un rayo Hasta luego Venga Hola Miguel Que tal Me ha caído un rayo Mira que lo ha dicho Ana Mira que lo ha dicho Ahora como era esto De los De los ojos No me ha pasado No puedo lanzar Rayos láser Vaya Por Dios O sea Que desastre Si 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 Me has avisado Pero bien En fin Pues nos vamos a casa Es que total aquí No se A ver Vamos a desplazarnos Venga va Vamos a ir a casa A hacer punto Es que chicos Los días de lluvia Mira que no apetece En hacer nada Eh Ay Que tal Como estáis Espero que estéis Muy bien No se que hacéis Por estas tardes De verano Bueno si Estáis por la tarde Claro que aquí Cada uno ya Con su horario Hoy hay stream De los sims En twitch Te has puesto Te has puesto No cartel De pesca En un estanque Eh Si Me he puesto este Esto No lo de gestionar Peces del estanque Y tal Dice ese Ese lo tengo ahí puesto Vamos a ver Si está el conejo Este El demonio Es que este conejo Mira que no me quiere Te lo juro Te lo juro Que este conejo No Pepito No 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 le hacemos gracia A Pepito Dice Si si Me hace esto ahí Monadas Pero Mira 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 las facturas Que os he dicho 1500 Chaval 1500 Mira vamos a jugar Con el cubo este Un momento Y lo vendemos Porque total Donde está este Y nos va a llegar justo Eh Para pagar las facturas Vamos a hacer una pregunta A ver que nos dice Vamos a Preguntar por la vida amorosa A ver que nos cuenta Venga Que todavía voy Con el rayo Negro Desde aquí Lo veo todo bastante negro Como el rayo Que me ha caído encima No te fastidia Preguntar por el futuro Tu futura vida amorosa Resplandece tanto Que resulta Cegadora Como el rayo Es todo por el rayo Mano ha tenido una pesadilla Alguien va a conseguir Exactamente lo que quiere En fin En fin Ala Deja el bicho este Que lo voy a vender Porque lo necesitamos Mira Vamos a pagar las facturas Ya verás Reina Ya verás Ala Pagar facturas O sea Nos vamos a quedar Con nada Con nada Yo que decía Bueno Podemos hacer punto En casa Sabes Podemos Hacer algo Mira Sara No me interesa Ni lo he leído No he leído Ni lo que me has dicho Llámame otra vez Sara Corazón Mira 36 simoleones Míseros Simoleones Fertilizante Que está haciendo Este tío Con el fertilizante Fomentar Vamos a Venir aquí A fomentar El desarrollo Ah bueno Ya lo hemos hecho Pues nada No sé ni lo que tengo Aquí plantado La votación Está cerrada Ahora su arándano Es más bonito Estupendo Esto está como seco Yo lo veo seco Tengo la carta De menos Mísimos leones Mejor me la guardo Buah Pues la verdad Que te lo agradezco Más que nada Porque ahora Nos quedaríamos a cero O sea que Menos mal Ni a las tortugas Como se van Aquí puedo pescar Es que claro Ah Ir a pescar Voy a intentar pescar Para sacar algo De dinero Porque yo pensaba Que los peces Que pescaba Los podía dejar aquí Pero no Parece que es como Que lo que pescas Luego lo tienes por aquí ¿Sabes? Es mi Es mi idea Porque yo intenté Meter peces Y no te deja meterlos Venga Vamos a ver Si pescamos algo De nuestro propio estanque ¿Cómo estamos? ¿Puedes elegir los peces Que quieres que aparezcan? Pues mira Un tronco No elegido Claro Eso es O sea Yo Ahí va Este también Yo pensaba Que era para meter Tus peces Es decir Los pescas Y luego los tienes Ya en tu casa Pero nada Venga campeona Joi La tía Venga Venga Aunque sea Que nos dé Para hacer punto O algo O algo Opa Y venga Morena Vamos a ver Si nos da Para algo Es que no tenemos Dinero Ahora Que claro Si me aparecen En mi casa Pues casi Que me quedo En mi casa Oye señora No Se va a la cama Bueno Como son Como es tarde ¿Tú qué haces Con fertilizante? Es que tú Me Vete a dormir También Este chiquillo Tiene Fertilizantes Y cosas Que no debería Porque No lo controlo Yo No lo tengo Controlado Oye Como llueve Y lo a gusto Que se está Dentro de casa Yo es que Siempre que hay lluvia Digo lo bien que se ve La lluvia Desde casa Ala Tócate el pinrel Que ahora esta Se levanta ¿Por qué? Bueno Pues por varios motivos ¿No? Porque apesta Apestar Sería uno De los motivos Por cierto No tenemos Y esto lo voy a poner Rasgos del solar Entonces Vamos a ver Vamos a poner Bueno Si que tenemos Pero Desafíos del solar Zorros salvajes Brisas Vigorizantes Ambiental encogedor Y yo quiero El de los duendecillos Del dinero A ver Yo quiero ¿Dónde está el dinero? A ver si ahí nos ayuda Yo ahora solo tengo puesto El pez ángel Ah pues bueno Ni tan mal Ni tan mal Yo tengo todos los peces Como has podido observar Yo metí todos Dije Ala, ala Que me vayan apareciendo todos Venga reina Vamos a ver Empieza limpiando esto Porque una necesita Estar en una cocina limpia No puedes empezar En una cocina sucia Entonces tú limpia Y luego ya Vas a Tomar una comida rápida Porque es que son las 3 de la mañana Por favor Unas galletillas de queso Por ejemplo En esta nuestra super cocina ¿Cada cuánto nos pasan las facturas? Es que no lo tengo calculado Esto hay que calcularlo Porque si no Va a ser un desmadre Me voy a poner el ventilador Que tengo un calor Los lunes Vale Pues muy poco margen dan Oye Pero esta tía Se ha duchado ¿Qué ha hecho? ¿Tú te has duchado? ¿O te pasas La ducha Por donde te aparece? Porque la habéis visto ¿No? O sea Tiene lo de la ducha Fatal todavía A la reina Pues es que no se ducha Bien De verdad Una ducha Torrida Que te duches Leches No me lo puedo creer Que persona más Lo deja todo a medias ¿Qué puede ser? Ahora el baño Venga Apagamos el baño Pues a ver Te mea en la ducha Es que tú también Tienes unas cosas Dos por uno Esto no es realista Tú te meas mucho Y te meas en la ducha O sea Por favor ¿A quién pretendes engañar? No vayas tú ahora de fina ¿Eh, Rosa? Venga Ya a dormir Aquí A dormir Están más pobres Que una rata Totalmente No, no Si teníamos mil Y pico Y nos los hemos ventilado Es que la factura De este solar Es una Pasada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Oye Ala La cama señora Mira tu hermano Que bien está aguantando Veréis Que Si es que me Mi suerte Mi suerte Pero bueno Al menos el hermano Se va a trabajar Y nos da menos la turra Este es más independiente Muy bien Que se ha levantado Se está duchando Muy bien Nos vamos a ir a trabajar Eso es Aguanta con el solar Aguanta con el solar Es el más grande Que hay en Villagallina Eso es Sí, es el más grande Es el más grande Y el solar Y el solar Cuesta mucho dinero Lo que es el propio suelo O sea Fíjate Que de la factura Pero ¿Dónde están las facturas? Ya no la veo Que buena mar Aquí Mira De la factura Impuestos del solar Son 1547 Ya Y luego En electricidad Agua Pues es que al final Se nos van 1600 1600 1600 Todas las semanas Es una barbaridad Es una barbaridad O sea Que Y encima Al hermano No le ascienden Yo no sé Que hacen su trabajo Pero no le ascienden ¿Dónde estás? Con las gallinas Mira Aquí hay que Recojar los huevos ¿Eh? Venga Pues que lo recoja Él Si total ¿Qué más nos da? Lo que pasa Es que se me va a ir Venga Recoge Los huevos Dos Tres Cuatro Ha recogido Seis huevos De gallinas ¿Qué me estás contando? Vamos a darle Amor Colmar a Chip Chip De amor Que le gustan A este Las gallinas Enseguida En cuanto está libre Siempre viene a ver A las gallinas Me hace una gracia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y este qué? Un huevo Inclusionable Incubar en el gallinero Venga Que te van a mandar Al trabajo Ya se va a ir Al trabajo Vaya por Dios Espera Espera Bueno Estos te los dejo A ti Querida Ven Ven Querida Rosa Despierte usted Están Los polluelos Que se me Ojo Inclusionable ¿Cómo los ficháis Todos? Todos los ¡Ah! Ya no puedo acceder A su inventario Cachis la mano No puedo sacar Los huevos de ahí Bueno, da igual Es que ves Me tenía que haber quedado Rosa Rosa con los huevos Venga, va Rosa Mete el Huevo ahí Y ahora ya Bueno, pues nada Pues ahí Ahí se queda Ahora ya Vamos a relacionarnos Tu colma de amor A todo el mundo Acaricia Eustaquio Como si no hubiera Un mañana ¿Y dónde está Paquita? Está por ahí Algo sucio Vamos a limpiarlo Vamos a limpiar El gallinero Uy, mira Qué contenta está Uy Qué contenta está Ah, mírala Aquí está Pero se está durmiendo Uy, madre Uy, madre Hola Muchas gracias Me alegro que te guste la granja Hasta luego, majo A este que conozco yo A ver Vale ¿Qué más podemos hacerles? Es que al gallo le caemos bastante mal Por lo que me he dado cuenta Mira, mira, mira Le caemos chunguí chunguí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Uh! Qué sucio está el establo Por Dios Si le sale la mugre Desde fuera Toda la mugre le sale Madre mía Qué espectáculo Por favor Rosa Te necesitamos Acude a su rescate Venga Rosa Acude al rescate De la pobre llama Que la tenemos Pues Pues con mucha suciedad ¡Oh! Menos mal ahora Que ya la hemos limpiado Tiene abastecimiento De comida de sobra Así que Pues nada Poco más podemos hacer Nos vamos a ir A Pues a ver si podemos hacer algún recado A alguien Porque al final Es lo que más pereza me da Mira este conejo Que es que está siempre aquí O sea Yo creo que hay como Un bug Con este conejo Porque yo además Había conseguido Relación con los conejos ¿Me entendéis? Yo tenía Una cierta amistad Con ellos Y ahora me dice Que no Uy madre ¿Qué pasa? Que está O sea Está en la vejez del conejo Y os juro Que se va a morir En este jardín Un poco desastre esto Bueno Nos vamos a ir Al bosque Nos vamos a ir al bosque Sí Espero estar bastante bien Porque si no No vamos a aguantar nada Pero nos vamos a ir allí A intentar conocer A conejos Para poder poner una casa Para los conejos Y de paso Pues hablar con el guardabosques A ver si hay algún trabajillo Que nos mole De los que nos ofrece Venga Conejos Vengan a mí ¿Dónde estáis? Conejillos Hola conejos Nos veo Nada Si tendremos la suerte Y que no veremos ninguno Verdad Esa suerte Tendremos Bueno Vamos a intentar Venir aquí A contemplar A la banda De pájaros A ver Que nos cuentan Vamos a ver Vente para aquí Ven Kim Goldwam Quiere saber Si te apetece Acercarte a su casa A pasar el rato Ay chica Pues es que ahora mismo No Ahora mismo Estoy contemplando Los pájaros Siempre me invitáis A cosas cuando no me viene bien Ahora se espere Todo el mundo un momento ¿Por qué me he asustado? No entiendo Mira los pajaritos Que bonitos Está contemplando De momento Cotillas sobre gallinas Vamos a relacionarnos Pedir consejo Vamos a ver si nos dan Consejo O no Igual pasan de nosotros ¿Qué tal? Hablar de plumas Pues vamos a hablar de plumas ¿Qué tal? ¿Os dan Buena aerodinámica? Sí A mí me gustan Las plumas rojas Venga Esto les ha gustado Vamos a hablar más de plumas ¿Qué tal? No tenemos muy buenas relaciones Les voy a hacer un regalo Descubrir preferencias De regalo Vale Pues tenemos que descubrir Sus preferencias Para poderles Hacer un regalo Coger regalo De Coger un regalo O sea ellos me dan un regalo A mí o como Oh Un regalo Una alubina ¿Cómo que una alubina? Me regaló una alubina ¿En serio? Qué fuerte Pues voy a hacerles yo Un regalo Productos de la huerta Mira Os voy a regalar Una Seta amorosa Que tengo unas cuantas Mira Una seta amorosa Os he dado ¿Qué os parece? Eh ¿Cómo ha subido Nuestra cotilla Sobre gallinas? ¿Cómo os gusta Un cotilleo? Pero ira Ayuda con la jardinería Igual era esto Lo que me decíais Marta Merch y demás Rosa trabado Amistad Con la banda Y ahora puede comprar Una casa Para una banda De pájaros salvajes Ay mira Por favor Qué bonito Pues qué bien Lo hemos conseguido Le estoy pidiendo ayuda Yo ahora Con la jardinería Claro Pero igual No se lo tengo Que pedir a estos Sino a los que estén Al lado de mi casa Bueno Que hasta luego Me dicen Vamos a ver Ayuda con la jardinería Esta banda Tratará de Esta banda Tratará de Ayudar a Rosa Con la jardinería Será un placer Comerse cualquier bicho Que infeste Las plantas cercanas Vale Perfecto Oigan Por aquí hay peces Yo he visto peces Eh Bueno Lo que no veo Son conejos Pero como hay Una casa de conejos Por aquí Pues vamos a intentar No hacer nada Porque no hay conejos No hay conejos No se divisan conejos Cachis 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 Oigan No hay conejos Por ningún lado Anywhere Mira aquí Es que mira Que es Grande Este parque Madre Mía Como para vivir aquí Ahí te apañes Mira mira Aquí está la otra Casa de conejos Ay Por favor Intentad hacer salir A los conejos Que le he visto Que le he visto A ver La casa de pájaros Cuesta 400 euros Para ponerla en tu casa Más cosas que pagar Y la de los conejos También total Si 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 La verdad que ahora mismo No me da el dinero Pero Intentaremos Conseguir algo Mira Ahora tenemos un poquito más Ay Hola A ver Vamos a relacionarnos Vamos a No Vamos a Contemplar No Hacerle un regalo Hablar de cosas conejiles Hijos que no sé No te quiero asustar Sabes Igual si me relaciono contigo Te asustas Te ha gustado Venga Hablar de técnicas De salto De salto Descubrir las preferencias De regalo Que majo Este conejo Conejo salvaje Regalo favorito Desconocido Coger el regalo Venga A ver que nos da Ay Que bonito Por favor Habría de tejer De patrón De punto de cruz Espera Luego lo leemos Vamos a ver Regalo Que te doy regalo Te doy una frambuesa Ya verás Que buena está Ay Que bonitos Son Por favor Que es que me muero Ay Que bonito Está contento Eh pájaro Vamos a acariciarle Un poco A ver si nos deja Ay Que bonito Como levanta La pata Es como si Lo estuviera acariciando Yo real Vamos a ver Eh Colmar al conejo De amor Déjame un momento Raúl Que estoy Estoy con un amante Ay Que bonito Que majo Uy madre Ya tenemos que tener Bastante buena amistad Eh La cosa más mona Totalmente Yo no entiendo Por qué han tardado Tanto en ponerlos Vamos a acariciarle Un poco más Y pues yo que sé Uy 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 Que no quiere Que no quiere Que tal Le ha gustado Le ha gustado El chiste Venga va Vamos a hacerle Otro regalito No quiere regalo Ya se ha descubierto Pedir ayuda Con la jardinería Venga Hablar de vegetales Conejo salvaje Intentará ayudar A Rosa Comiéndose Las malas hierbas Que aparezcan Además Aportará Algo extra A los cultivos De productos Gigantes Para enriquecer El suelo O sea Vaya Que se va a cagar En nuestros huertos Y ya está Dilo como quieras Pero se van a cagar Pues no sé Vamos a Vamos a Contarle un chiste No le ha gustado No le ha gustado Pues 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 Tampoco quiero agobiarle Lo observamos Contemplarle Se había tumbado aquí Creo que sí En serio No puedo hacerle Otro regalo Al pobre conejito Preguntar por búsqueda De comida ¿Qué está haciendo ahí Cuando se tumba? No entiendo ¿Tú qué? Lo de encontrar comida ¿Cómo lo ves? Fácil o difícil No lo ve Sí, hombre Navegar Aquí Ahora mismo Venga Túmbate Quiero que haga lo De que se tumba Porque no sé Que le eches Hacia ahí Es como que se tumba La bartola Es un poco raro La verdad Bueno Vamos a charlar Un poco más Yo es que quiero Conseguir lo de la casa Rosa acaba de desbloquear La habilidad De Tejer El patrón De punto de cruz De llama Ese patrón El patrón De llama Creado especialmente Para punto de cruz El patrón de llama Se llama Ah Vale Perfecto Mira Mira A ver ¿Qué está haciendo? Ah Mira las nubes Vale 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 Llamar un conejo Que sea tu amistad Para que salga Es que le voy a dar Una turra al conejo Que va a desear No haber sido mi amistad Os lo digo Ya veréis Ya Unaba Unaba Ven pa' aquí Ay Chiquitillo Que no me dejan hacerte un regalo Vamos a colmarte de amor Chicos Es que yo creo que lo de las casas Ya lo des Desbloquee Lo que pasa que no Que no me hace caso No sé Oye El conejo ha pasado de mi cara Vamos a ver Yo lo quiero colmar de amor Y a mi No se me está permitiendo Ven aquí Corazón Que te colmo de amor Bueno Pues yo ya Lo voy a dejar Porque o sea No sé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Regalo Ayuda con la jardinería activada ¿Ves? Es que no sé No sé que más Acariciarle Y ya está Chiquitillo Ala Ya te dejo Vamos a ponerte nombre Eso sí Margarita Bueno Pues Margarita Pero da igual Al menos tener un nombre Con el que llamarte Y ya A lo tonto Mira que era es Nos vamos No Espera No nos vamos Hola ¿Qué tal? Cristi ¿Cómo estás? Estamos aquí Que hemos entablado Amistad con los conejos Y también Con los pájaros Y ahora Lo que no veo yo bien Es Podemos nadar Vamos a nadar un poco ¿O qué? Nos hemos metido todavía aquí Igual no hace mucho tiempo De nadar También os digo Ahí va Ahí va Que vengo por aquí Que estoy en cueros Estoy en cueros No Tengo bañador Tengo bañador seguro Mira la de ella Que estampa La sirenita Es que no encuentro Donde hay aquí Para pescar Pero tiene que haber Alguna zona fijo Mira por aquí Como saltan los peces Y yo no encuentro La zona de pescar Por favor Que no encuentro Ay Aquí Madre mía A ver señora ¿Dónde estamos? Señora Deje de nadar ya Hombre Esto ha sido un pequeño ¿Sabes? Un pequeño Parón Un Kit Kat Mira Ahora helada Ahora estamos heladas Un resfriado Vamos a coger Lo estamos viendo Venga Vamos a ver Si podemos pescar Un poquito Porque Christy te cuento Hemos pagado Las facturas Semanales Y nos hemos quedado Sin blanca Menos mal Que me tenéis a mí Que si no De que Ahí va Que me veo el reflejo Decía yo Pero ¿Veis? Se ve como doble Pero es el reflejo Del agua Fíjate Que cosas Todo esto Dice hasta luego Mari Carmen Me piro de aquí Estoy cansada Estoy mojada No quiero saber nada Pues yo se lo acepto Se lo acepto Porque vaya Ha sido un día No diría especialmente duro Pero si que ha sido un día movido Así que nada Como en casa En ningún sitio Vale Mi Sim Se la vive con el hambre Y el sueño Si no Es que estarán Todos así Mi sobrina juega Y se la vive comiendo quesos Ah bueno Pues oye Si está ¿Sabes? Mientras estén ahí Alimentados Pero los míos Ahí va Ahí va Ven aquí Pero ven al baño Yo a esta mujer A esta rosa La tengo Explotada Pero es que la vida En el campo es muy dura Mira A ver si el hermano Con los huevos que tiene Puede Hacer algo Es decir ¿Qué podemos hacer Con tanto huevo? Huevo Un simple huevo Recién cogido Producción Este es el huevo estándar Que ponen las gallinas También puedes darle A una gallina Un bocado amistoso Para asegurarte Que el siguiente huevo Que pongas sea blanco Es ingrediente Para hacer recetas Con huevos Si no tienes Ningún tipo de efecto Adicional O sea Se puede hacer mayonesa Con el huevo Y como leches Hago yo ¿Sabes? ¿Cómo se hace eso? A ver Vamos a ver Vamos a Un momento Hacer receta Esto no podemos Preparar comida Tío No podemos hacer Casi nada No lo sé No lo tengo muy Muy claro ¿Eh? Cómo se hacen estas cosas Tampoco me has pedido Comida para Para casa Por ejemplo Pedir a domicilio Pizza Reparto de comestibles Comida a domicilio Instante Mira, mira, mira ¿Por qué? Boudin de Yorkside Ah, pues es baratito ¿Eh? Yo tampoco ¿Veis? Es que hay tantas cosas Por explorar Que Pues no son caras No son nada caras Vamos a pedir esto Venga, va Un sandwich BLT Para hacer mayonesa Tienes que darle Hacer una conserva Y eso Aquí A ver, a ver, a ver Hacer conserva No es fastidies Mermelada Salsa Sucedáneo de mermelada Pues aquí no nos hay mayonesa ¿Eh, corazón? Miguel Nivel 2 Ah, igual es porque necesitamos Más nivel de cocina Imagino que será por eso Este pobre hombre Que me ha pedido la comida Vamos a dejarle que duerma Que mañana trabaja ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mira Ahí Muy bien Vale Ahora te va a traer Te va a llegar la comida Así que Espera No, ah Que no tengo horno Claro Pues sí Si hace falta horno Para Y para la mayonesa ¿Hace falta horno? ¿Desde cuándo? Since when Bueno, nos vamos a ir a dormir Acariciar a Chip Chip con entusiasmo Mírala Ahora que le sale Ay, 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 ay No te duermas No, wait Oye Por favor Me dejen a mí Aceptar entrega Ven aquí Ven en camisón Acepta la entrega Acepta la entrega Mira, mira Me falta nivel Yo creo que sí Yo creo que me falta el nivel De cocina Hola, buenas Muchas gracias Uy Perdona Ah, pero ahora tú te piras, eh Tú ahora Te piras Sí, hombre Dar propina Hasta luego, Mari Carmen ¿Pero qué hace esta persona en mi casa? Espera Vamos a ponerla en la mesa Porque si no me veo ¿Esta persona se puede ir? Por favor No le voy a dar propina No le voy a dar propina Me debería pagar él a mí Por poder venir aquí Ahora ¿Habéis visto, eh? Como ha abierto la bolsa Bueno, abrir la bolsa Si se puede llamar así Pero ha cogido lo que había Y se lo está comiendo Estilo de vida en peligro A ver Abonada A la soltería Memeo Memeo Los sims Con un estilo de vida Abonado A la soltería Son felices Sin ataduras Sentimientos Y disfrutan de su independencia Muy bien Venga, corazón Come Que luego te vas a dormir Que bien merecido lo tienes Pero había que probar Había que probar Este servicio Gracias por usar el servicio De comida Al instante Si has disfrutado Déjame una buena valoración Y si no Mejor no digas nada Alright Venga Pues a la A dormir A dormir Ella Ay Madre mía Otra vez a llover Si es que No salimos de una Y ya entramos en otra Todo el día lloviendo No, 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 no Shh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Equilibrio social Pero a ti te da igual El equilibrio social Que tiene frío ¿O qué? No entiendo Así que les voy a poner La chimenea Dentro de la De la habitación ¿Sabéis? Para que sea todo más cozy ¿No creéis? Que es divino Dormir como las princesas En los castillos Alumbrame O pon lumbre Echa leña a la lumbre Se está flipando Este dice ¿Qué hace esto aquí? Sí, sí Tú a trabajar Querido Querido Venga Desayuna Una macedonia No, eh Una comida rápida Que tú La mar El rayo Unos cereales sin lactosa No te pongas a hacer nada Continúa el sándwich Anda ¿Qué es esto? 155 Un triosinio Creen que se mandan solos Totalmente Enviar al comité de geología Sí, hombre Ahora lo voy a enviar Ahora lo voy a enviar A la venta Oye Hacer propia Hola Esto me lo hago propio yo Me lo apropio Y luego lo vendo Haz propio esto A mí se me incendió Mi granja Pero en el techo Duró dos días El incendio No podía hacer nada ¡Qué fuerte! Claro Es que ¿Qué haces en el techo? Y los bomberos Tampoco vendrían Porque claro Estaría todo Claro A ver yo Voy a intentar Hacer lo propio Y ya venderlo ¿Qué pasa? Que no te ha gustado Eso es porque no ¿Ves? Si es que no tienes habilidad de cocina Que vendas ya esto Hombre Hazte lo propio Uy de verdad Que pesado No Espera Seguro que debería hacerlo No, no, no Tú sigue en el trabajo Pero tú señora En cuanto despiertes A ver Eso Venga Tú A dormir Pero ya Pero ya Arriba Que son las nueve Haz la propia Tú Haz esto propio Tuyo It is yours A la hora Sí Ahora ya Lo vendemos Hasta luego ¿Cómo hueles? Que apestas Que apestas Una ducha torrida Date Date corazón Ah Vinieron los bomberos Bueno Pues oye Al menos algo hicieron Porque Si no Es un poco raro La verdad Vamos a Recoger los huevos Limpiar el gallinero Creo que te pienso Vamos mal Entonces Primero Esparcimos pienso Y luego Limpiamos el gallinero Que están diciendo No hay comida Ya lo sé Ya lo sé Paquita Que no hay comida Que es que nos estamos Dando una ducha Tú me entiendes Cuando yo te digo ducha Paquita Paquita Yo digo ducha Tú dices Ucha Venga va Día de la cosecha Un huevo hemos recogido Bueno no pasa nada Aquí están incubando el otro Hay días mejores Días peores No pasa nada Venga a comer A comer Pitas 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 Oye Oye de que te quejas Tú Vamos a llamar a cielo Que hace que no la vemos Un montón Cielo no le pega Como nombre de llama ¿Sabes? ¿Cómo se llama la llama Esta del emperador? Cusco ¿Sabes? Había Ah era Cusco Cusco era una llama ¿O no? Cielo corazón Buenos días Mira mira como estás Hay que limpiarte Preciosa Mira como le llama Está susísima Yo vendo cositas Con la mesa Así me entra más dinerito Porque los recados Te dan poco Claro Si Es que los recados Al final cuesta muchísimo Hacerlo para luego Lo que te dan Realmente debería cultivar Y venderlo en la feria Y todas estas cosas Pero Recordar que montar dramas No es propio de las llamas Vale Vamos a Relacionarse Colmándola de amor Y agariciándola Para Uy que tiene mucha hambre Lo que dice Hostia No entiendo Que no quiere amor Yo lo que quiero es comida Pesada Yo he hecho como Blanky He puesto a un miembro De mi unidad doméstica Trabajar Porque si no me quedo sin casa Es que Es que no se puede Si no Además es que luego No puedes manejar a dos Es decir Que tú con uno Ya estás ocupado Todo el rato Así que Pero yo quería Que fueran hermanos Vale Felicidad infeliz Hambre Tiene mucha hambre Es que no me dejan ponerte Ah Ahora Hambre conforme Oye Pero para un momento Hambre llena Está llena Vamos a intentar ahora Colmarla de amor Tú si me es huérfana Bueno Pues poco a poco Sí Sí Nosotros aquí Sin quererlo Uy Hasta luego Que me ha escupido Que me ha escupido Fíjate Fíjate Será pedorra Que las llamas No montéis dramas No le gusto nada No le gusto nada Bueno 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 Es que nos llevamos Fatal Te va a esquilar Tu prima A la baja Hasta luego Uy Que humos Muy mal Me parece esto Muy mal Mira Chip chip Pero bueno Tú Al gallinero ¿Qué estás haciendo aquí? Uy Que están saliendo corazones Aquí están Haciendo algo Las gallinas ¿Eh? Algo están haciendo Y han dejado al hijo Fuera Diciendo Tú Out Pues vamos a pescar Se lo digo así Vamos a ir a pescar Un ratique A ver si ya vamos Mejorando Y podemos No sé Ganar dinero Porque estamos ya A miércoles O sea que Tenemos que Que sacar dinero De donde sea Y me gustaría Plantar Oye Ah vendí Vendí las setas Y vendí todo Guau Hay que comprar ahora Semillas Querida ¿Quién te ha dicho A ti que pares de pescar? Nadie te lo ha dicho Nadie Nobody Nobody Mira el hermano Que ha venido ya Que pesques Que pesques Leches La otra Ay que se mea Que se mea Perdón 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 Que te meas Mira El hermano Se lleva bastante bien Con la llama Entonces Yo quiero Que le dé De comer Un poquito Y Que le Acaricie Vamos a ver Si le puedo acariciar Dos veces Estoy muy activa Porque si tengo Oportunidad De comentar Pero cuando puedo Te veo Aunque no te escriba Ay pues Muchísimas gracias Pues si Yo que comentéis Me encanta Porque se me pasa Todo el tiempo Mucho más rápido Pero yo entiendo Que no es Que hay veces Que no podáis O que O que estéis ahí Tranquilamente mirando Así que Yo como hablo Pues no pasa nada Yo Si comentáis bien Si no Yo hablo conmigo misma Y ya está No worries Mira Este bes Es que le gustan Anda pájara Que te gusta mi hermano No sabes nada Tú Tú No sabes nada Tú Mira Como dejas que te acaricie Él Aquí Sí 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 No sabes Nada de na A ver si te puede colmar De amor Mira Si es que está enamorada De Manu Está enamoradica Dice Sí Sí Da mi amor Da mi amor Ay Mírala Vamos a intentar esquilarla Venga va A ver si nos deja A ver si nos deja Uh No sé yo Es que estoy Tengo miedo Por este momento Parece que sí Manu Ha descubierto Información Sobre la lana De Llama blanca Y la ha añadido A su libreta Vale Está gozando Si es que es una pájara Una pájara No sabe nada Tonta Tonta Mierda Mierda Eh Anda Verás Encima porque está sola Y se cree la reina Del cotarro En cuanto En cuanto le pueda Poner a otra Verá Y tú Manu corazón Si te puedes duchar Nos harías un favor A todos Porque oye Estas cosas se agradecen No va a malas Es simplemente Un detalle Un detalle Todos nos lo vemos Nosotros ¿Qué te pasa? Equilibrio social En peligro Vamos a hablar Con tu hermano Que es que Tú desahogate Fíjate Los problemas Se va Tu hermano Duchase Querida A ver A ver Cuando vuelve Que por cierto El hermano Ahora Tiene Lana Y esto Nos va a venir Muy bien A nosotros Para dejarlo aquí Mira Si ves que bien Toma Un montón de lana Esto por cuanto se ve Oh ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hola Vale Me voy a quedar un poco Para intentar Hacer algo con la lana Pero estoy flipando ¿Vale? Estoy Flipping Pero claro Entiendo que Necesitamos la lana Para hacer Las cosas del punto Y demás Poner a la venta El plop Sí, sí Hombre Por cinco Estás tú Empanado No, no, no Qué barbaridad A ver One moment Que me aclaro Vale Están hablando Entre ellos Que me parece Lo normal Porque claro A ver Uno Venga Venga Vamos a ver No tenemos horno Pero igual Podemos intentar Comprarlo ¿Sabes? A ver si nos Aumentan las recetas Porque dinero Ya sí que tenemos Para un horno Este es el que yo Querría Pero gastarme Porque es el del pack Pero gastarme Ese dineral En ese horno A mí me duele Cuando no vamos Sobrados Para nada Por lo tanto Me voy a comprar este Y espero Que esta vez El hermano Pues no me queme La cocina No me apetecería Que la quemase Vale Bueno Pues el hermano Que está ahí Con su macedonia No sé lo que está haciendo Pero ¿Qué estamos haciendo? Charlas con Rosa Rosa corazón Yo voy a necesitar Que Vengas a pescar Porque es que Ya es tarde Son las 7 No tenemos mucho que hacer Entre que vas al pueblo Y tal y cual Ya liada Así que tú pesca El hermano Le vemos que está ahí Cenando Que podrían cenar Los dos juntos Pues podrían Pero Han decidido que no Pues está Un huevo Tiene esta mujer Venga 49 Nuestro pequeño imperio Para que luego Se lo lleve Todo en las facturas Jesús A ver El conejo El conejo ha muerto Un conejo A ver Ha muerto Un conejo Que alguien Un rayo De la unidad doméstica Conocía Hasta siempre Pepito Pero si es que ese conejo Chip chip Es ahora Un gallo adulto Cantará por las mañanas Me muero Ha caído algo aquí Parece que no Que se lo ha tostado esto Aquí Eh Ha muerto Pepito Uy Ya ha venido el zorro Y se lo ha comido Eh Hacer regalo Vamos a regalarle Una Una seta amorosa Ven aquí Ven Vamos a entablar relación Con un zorrete Hola Zorri Que tal Como estas Sagaz Venga Venimos aquí Es que siempre Siempre lloviendo Siempre lloviendo Charlar sobre los zorros Hazte Pobre conejo Ya te digo Hazte amiga de él Y defenderá Y me defenderá A los demás Ay mira 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 Shhh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que os lo juro Que lleva algo en la boca Me lleva al conejo Ay por Dios Yo no estoy preparada Para este momento O sea Ha venido por el conejo Lo ha dejado aquí Uy madre mía Que turbio ¿No? ¿Qué quieres? ¿Un huevo? Yo te doy Pero si es que no me Preferencia de hacer regalo Corre A los demás Tornos cuando llegan Que corre A los demás Ah que los echa Vale 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 Lo pillo Lo pillo Bueno no se que le está contando El quiere huevos Yo tengo un huevo Toma para ti Pero es que no te lo puedo dar Se ha quedado tonto Ha dicho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me deja Pues ala Corazón Que es que no me deja Pedirnos robar Si hasta luego Pobre conejo Que lo ha dejado por ahí Bueno Pues yo creo Que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque Ya llevo un ratito Y eso Y Con la pesadilla Y es por la noche Y yo lo suelo dejar así Zanjaíto Pues nada Oye que muchísimas gracias Por este ratito Nos vemos Próximamente ¿Vale? Muchas gracias Un besazo A todos los que habéis estado por aquí Y a todas Hasta luego Hasta luego Cristi, Miguel Y compañía Ana Chao Mua Chao